Ya estamos de entrada aquí en Másca Arquitectura. Bienvenidos a este 27 de marzo en Másca Arquitectura. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, Javier Alonso. ¿Cómo estás, man? Buenas noches, Ángel Sánchez, a todo el auditorio. Bienvenidos a Másca Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos sintonizados en Facebook Live, ya estamos en vivo. Recuerden también que tenemos Spotify y la página de Instagram, ¿no? Buenísimo. Es arroba Másca Arquitectura. Así es, man. Y bien, hoy tenemos como invitados especiales, tenemos casa llena, es la primera vez que tenemos en cabina seis personas. Estamos seis personas en cabina. Y esto es Tama, Taller Mexicano de Arquitectura, con los arquitectos Carlos Rebolledo, Felipe Díaz, Salvador Román y Manuel Rodríguez. Bienvenidos, arquitectos. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto tenerlos aquí. Bueno, el tema de tener un despacho con cuatro cabezas, cuatro socios, es algo interesante, ¿no? Hemos hablado de la creatividad, de la toma de decisiones en el mundo creativo y, bueno, el tema de tener cuatro directrices es bastante interesante, ¿no? Desde ver cómo se toman decisiones hasta, pues, bueno, qué papel les desempeña cada uno de ustedes en la oficina, ¿no? Antes que nos metamos a desmenuzar toda esta situación de la oficina de cuatro cabezas, Javier, tenemos el Congreso Internacional de Arquitectura. ¿Cómo está la cosa? Así es, man. Es el Congreso Internacional de Arquitectura Nahuac Mayab 2019. Es un evento bastante interesante, que están todos invitados. Es este viernes 29 de marzo, o sea, ya este viernes que viene, a las 9 horas, o a las 9 de la noche, en la sala de conferencia de la Universidad de Nahuac Mayab. 9 de la mañana, 9 de la mañana. 9 de la mañana, perdón. Así es. Este, tenemos a un exponente, es Roberto de Oliveira de DEOC 4, Serrano Monjarrás, Canon Design, José Manuel Pelaez de Jump, y bueno, el contacto, para los que tengan interés de asistir, es el 942-4800, con el arquitecto Antonio Rodríguez. Un saludo a Antonio Rodríguez. Contacto, repito, 942-4800. Y bueno, pues tenemos un evento que al ratito vamos a decir cuál es el ganador de estas entradas al Congreso Internacional de Arquitectura Nahuac Mayab. Espérenlo para el final del programa. Buenísimo, man. Y bien, de regreso con ustedes, Tamas, Taller Mexicano de Arquitectura. Estábamos platicando sobre ustedes hoy, les pusimos despacho de arquitectura atípico, cuatro socios, cuatro mentes, una oficina. ¿Cómo se conforma esta oficina? ¿Cuál es un poquito la historia? Chava, ayúdanos con eso, por favor. Pues, la historia, mucha gente nos pregunta cómo le hacemos, ¿no? Y cómo es que cuatro arquitectos, porque además de ser cuatro, los cuatro somos arquitectos, cómo nos fuimos pues convirtiendo en este despacho que ahora somos. Pues, más que nada, principalmente nos conocimos los cuatro en la misma escuela. Otra cosa chistosa es que somos de tres generaciones diferentes. Manolo es el más chico, Carlos y Filip son los intermedios y yo soy el más grande, aunque parezca todo lo contrario. Bien. Y, pues, a través de todo el proceso de la escuela nos fuimos conociendo. Primero se conocieron Felipe y Rebo y Carlos y después se hicieron amigos en la misma escuela. Luego yo empecé a llevarme con Rebo por temas de intereses comunes, música, etcétera. Nos gusta tocar instrumentos, entonces de ahí empezamos a encontrar cosas en común, ¿no? Y al final Manolo, pues, se unió a la manada, ¿no? Y, bueno, ya empezamos a trabajar más en forma cuando los cuatro nos juntamos, porque antes de ser Tama nos conocimos y trabajamos algunos proyectos sin ser todavía lo que es ahorita. Socios formalmente, ¿no? Exactamente. Ok. Sí, exacto. O sea, fue de manera muy natural temas de trabajos entre la escuela, ideas en común, además de que somos buenos amigos desde hace muchos años y, pues, se fue dando, ¿no? Muy, 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 muy genuinamente. Claro. Fluyó a través del tiempo. Ahora, hay una característica de ustedes y lo han platicado en algunas ocasiones. Uno es músico, uno fue escato. ¿Cómo es un poquito esta historia para entender las personalidades que integran, bueno, que integran la oficina? Pues, mira, en mi caso yo siempre fui, a mí me gustaba también mucho el tema de dibujar, etcétera, el arte desde que era chico. Me gustaba mucho patinar. Hasta la fecha todavía de repente me junto con los viejos lobos ahí a patinar, aunque ya no podamos hacer mucho, ¿no? Y, este, y de ahí, pues, por ejemplo, Filip, nos, para todos nosotros se nos hace un artista, ¿no? Claro. Sí, claro. Se equivocó de profesión completamente, pero, pues, tú platícale eso. Pero bueno, tira, tira las líneas en la oficina. ¿Cómo es eso, Felipe? Cuéntanos. ¿El aspecto personal mío? Sí. Acá, como comentabas, cada uno tiene unos intereses, digamos, muy marcados, ¿no? Por ejemplo, como dices, Chava tiene actividades, este, deportivas, a cada rato está aprendiendo un nuevo deporte, este, todo el tiempo, ¿no? Claro. Rebo, igual ahorita, enfocándose también en la música y ahorita sobre todo en otros deportes. Yo siempre he sido muy artístico desde chiquito, el arte en el aspecto de dibujar, dibujar, dibujar todo el día. Tienes un, vale la pena hacer el paréntesis, Filip, tienes una página de Instagram en el cual subes estas, ¿cómo se le puede llamar? Trabajos. Ilustraciones. Ilustraciones. Ilustraciones personales. Que tiene un tema entre místico, oscuro, ¿cómo lo llamarías? La manera, la doble personalidad que llevo. Bien. Arquitecto de día. Sin pasar a la esquizofrenia y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y artista de noche, ¿no? Esa es la vida que llevo, la doble vida que llevo, ¿no? Buenísimo. Es muy, muy interesante saber cómo estos son los ingredientes. Bueno, ¿y cuál es esa página? Ah, bueno, ¿cuál es la página, Felipe, para la gente que nos está escuchando? O sea, las puedo proporcionar, este, pero es, bueno, si la gente está escuchando, es G-A-N-D-D-S. Bien. Se la comentamos ahora mismo en el Facebook Live para que la gente lo pueda tener y vean esta corriente, esta corriente oscurista. Manolo, platícanos un poquito de ti antes de que salgamos al corte. Pues, nada, en general igual comparto intereses similares. Yo también como Rebo y Chava toco mis instrumentos. Yo llevo prácticamente como 15, 16 años toco guitarra. Este, me gusta mucho el arte, me gusta mucho la arquitectura, me gusta mucho hacer negocio y creo que todas estas partes embonan en que, en que, pues, los cuatro estemos en un despacho y que llevemos tanto tiempo juntos, ¿no? Buenísimo. Excelente. Hay una rola que tenemos. Así es, hay una rola que nos recomiendan y ahorita nos van a platicar de regreso qué significa para ustedes o dónde viene esta, esta muy buena rola. Se llama Overnight de Parcels y ahorita regresamos con más que arquitectura. De regreso platicas tu choro. Bueno, está. Es de los pobres cuando ves lo dejas. Esa es la de... ¿Se van a asustar? ¿Si lo querías decir o no? No, pues, está bien. O sea, me gusta tenerlo más en incógnito, ¿no? Tiene más followers que más arquitectura. Sí tiene más followers que el tama, güey. Sí tiene, sí tiene. Sí tiene. Todo el mundo, ¿eh? Sí. Vamos a mantenerlo más incógnito, ¿no? Que nunca se sepa de identidad. Claro, claro. Lo que pasa es que vamos a censurar esa parte de la entrevista. Y cuando decimos que eres tú, va a sonar silencio y luego ya seguimos hablando. No te preocupes. Está correcto. ¿No? Oye. O sea, pero sí, en vivo, es en Facebook, ¿no? Sí, claro. Sí, seguimos. Oye, lo que no sabía es que, bueno, que los productores de esta son los de la ponte. Pero ahorita lo, ahorita te lo avientas, ¿no? El comentario. Ah, sí, claro. Ah, sí, claro. Es lo que veníamos platicando. De hecho, tiene un rollo así medio sintético, padre, ¿no? Medio funky son. O sea, es muy parecido. ¿Quién está pateando la mesa? Nos dicen allá que no patean. Ah, no patean. Oye, entramos con... ¿Qué hace Tama por su ciudad, estado? Exacto. Ya saben qué onda con esa... ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿En un proyecto en particular? No, en general como despacho. O sea, como despacho, ¿qué consideran ustedes como positivo hacia la sociedad, no? Yo sí sé las tareas. ¿Usted dijo que no durmió? Sí, no, está bien porque normalmente los invitados no duermen antes de venir. Claro. Del emoción. El nervio del micrófono, pues, es eminente. Está bien. Este... Oye, y... Abre ahí tu tu Faceman, para que veamos qué. ¿Qué te iba a decir? Entonces, entramos con Mención Ángulo y luego entramos con qué hace Tama por su ciudad y estado y luego seguimos con la empresa de cuatro electricistas, ¿no? Antes de qué hace por la ciudad, que nos platiquen qué onda con la otra. Ok. Yo creo que es algo breve, ¿no? Sí, porque no es como que sea una canción que nos marcó ni nada. Es algo que estoy escuchando y la ponemos acá cada rato en la oficina, pero... No, está bien, pero no, sin que te enojes lo puedes decir. Perfecto. Está bien, está bien. El Gantz. ¿Qué pasó, mi Gantz? Ya te... ¿Les platicaron a todos en la oficina para que los escuchen o qué? Sí. Sí. Ok. Excelente. Ahorita metemos confusión. Podemos decir que Manolo hace esa página o lo... ¿De qué página? De Gantz. Ah. No, no. Para que haya confusión y ya. Ya no quieres hablar el tema. No, no. Ya no, ni cabrones. Ni siquiera se... Ya la va a cerrar. Ya no diga nada más. No, voy a ver si empiezan a subir los seguidores, pero los... Ahorita... No, aparte creo que ni se entendió bien lo que dije. Sí, no. No, no se... No. Definitivamente no. A propósito. Sal a la mitad, dijo... A propósito. A propósito. Bueno. Arrastró, arrastró. No. Y entonces, pues, güey, está bien, cabrón. Claro. No, voy a ver. ¿Dónde está él? Sí. Sí. Qué bueno. ¿Quién? Los peniches. Dile en Gensal que qué onda con la camisa roja de nuevo. Ay. Otra vez ese, güey. Jorge Carlos Oreda, Valeria Arrabelo, Tony Rodríguez. Saludos. Diana Rodríguez. Mi querido José Luis. Saludos muy especial. José Luis Pérez, Romualdo. Tony Rodríguez. Sí. Janita, saludos. Diana, ¿cómo estás? Saludos a Tony. Carlos Salom, Santa María Quijano. ¿Qué dice Tony? Saludos y éxito. Jorge Carlos Oreda. Máster, un saludo especial. Gracias. Es nuestro vecino, ¿no? Ya se mudó. Ya se mudó. De nuevo. Correcto. Hizo bien. Tevi Hernández. Saludos. David Howe. Hizo bien. La competencia en la cuadra estaba dura, ¿no? No, no, no. Por eso. La cuadra hay que cambiarla. Hay que cerrar esa cuadra y hacer un estacionamiento público porque... Está caliente. ¿Qué cuadra? ¿De dónde? Es que está enfrente, la oficina ahí está enfrente a la escuela. Un kinder. Ah, ok. Entonces... A la hora de la salida, ¿no? Y hay dos oficinas, una oficina a este lado, una enfrente. Sí, ¿no? Pues eso. Yo creo que muchas zonas van a empezar a quedar así, ¿no? O sea... Nosotros igual estamos evaluando si nos quedamos ahí o no. Y el tema es que son muchas entradas de casas, entonces... Ahí es donde se siente. Claro. Y luego ya empiezan a poner... Es su entrada. Rampa. Rampa. Ajá. Ponen rampas hacia un lugar donde no te llevan nada y ahí no te pasa. Y digamos que caminar por allá, pues... La banqueta viene de 60 centímetros, ¿no, macho? ¿En dónde? En la Colonia México. No, esta madera viene de 60. No. Yo no lo sé. Hay... 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 Hay zonas muy cómodas en la Colonia de México, la verdad. Las calles y todo. El detalle ahí es el kinder. Porque se... En toda la banqueta del kinder no te puede estar así. En la mañana. Cuando diferentes usos... En la noche, sí. Usos de suelo se ponen en un lugar que no está para eso. Sí. Tienes una escuela y tienes una calle de oficina. Exacto. Entonces... No, no es calle de oficina. Se han adaptado. Ajá. Así está, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logras...? Probablemente el kinder se tenga que así se funcione. Nosotros no. Un poco más. Ahí nosotros somos los nuestros. ¿Sí? Estamos fallando. Podría decirse, ¿no? Tuyas. De hecho. Cumplimos con los cajones. ¿Cuántos cajones nos pediríamos? Voy a empezar a cagotear ahí. Cuatro. Y ya no digas más. Claro que cumplimos. ¿Cuánto...? Sería bueno igual que comente cuánto tiempo llevo en un despacho integrado. Ocho menos. Hay una parte de... O nueve. Ocho, nueve. Saludos al hermano. Rebo, Eduardo, Rebolleo. ¿Es Arky igual o no? No. Saludos al Lalo. Ingeniero por... ¿Cómo se llama? Es licenciado, pero ejerce como ingeniero. ¿Cómo es? Por elección una cosa sí ibas a decir, ¿no? Honoris causa. Sí. ¿Qué te iba a decir? Ah, pero va a haber una sección en la que hablemos un poco cómo se armó. Sí. La sexosección. Es que aquí viene. Un poquito. Así se llama. Así se llama. ¿Sí? De hecho, ahorita lo que sí, bueno, después de la ciudad... Ah, ok. Lo de las directrices y cómo se dividen las tareas del despacho es esto que están diciendo. Ajá. Qué ver. ¿No? Pues que sea ahí, FIFO, ¿no? Si alguien va a decir algo. No tienes que decir un... O sea, no es un rol en específico, pero sí por los diferentes caracteres que tienen ustedes. ¿Qué ingeniero? El ingeniero. El ingeniero. El ingeniero. El ingeniero. El ingeniero. El ingeniero. Yo tampoco he parado de obra, güey. Desde qué... ¿Desde qué? La obra. Tú eres pura calle, Raro. Tú eres taquitos de la calle, construcción. Y la casa. La casa de la playa. La parte buena, ¿no? La parte... Divertida. Sencillas. Vamos, vamos. Nos vemos. No, yo ya no quiero volar. Vamos con Ángulo. Estamos de regreso con Másca Arquitectura. Bienvenidos a todos los que no lo habían sintonizado y quédense con nosotros. Vamos a tocar temas sumamente interesantes con Tama, Taller Mexicano de Arquitectura. Y bien les comento, Ángulo Arquitectónico tenemos en la compra de un WC. Obtienes un 40% de descuento en tu lavabo. Y también acabamos de actualizar el showroom. Tenemos todas las tenencias ahorita disponibles, exhibidas. Visítanos en Avenida Líbano, calle 20 por 29, Colonia México. Y Ángel San, teníamos allá... Acabamos de escuchar una rola que se llama Overnight de Parcels. Y Rebo, ¿habías comentado algo sobre esta rola muy buena? Sí, pues es algo que últimamente estoy escuchando. Bueno, Chava también. Generalmente la ponemos en la oficina mucho. Es para chambear, ¿no? Pues sí, está movidona, está bien. Ok. Es una banda de Australia que esta canción la colaboraron con Daft Punk. Que es una banda que nos gusta a todos y pues bueno, muy recomendada, ¿no? Buenísimo. Chava, ¿qué te deja esa rola? Tenías algo que comentar al respecto. Pues más que nada, yo creo que la recomendación es un poco eso, ¿no? Que está buena para chambearle y además el tema de que en la oficina escuchamos por un montón de tiempo Daft Punk. Fuimos así fanáticos de a diario. Salió el último disco y siempre hay música en la oficina. Eso es importante. Sí. Siempre va a haber música. Y pues tiene esa corriente. Correcto. Es un ingrediente de la parte creativa, ¿no? Sí, sí. Ahora bien, Taller Mexicano de Arquitectura, ¿qué hace por su ciudad o por su estado? Pues, yo creo que obviando un poco el tema de que somos arquitectos y como tal pues nos tenemos que preocupar por hacer arquitectura de calidad para la ciudad, llámese pública o particular. A fin de cuentas, el chiste creo que, te digo, obviándolo un poco porque pues a fin de cuentas es la chamba de todos los arquitectos. Así es. El hacer arquitectura de calidad para el usuario y pues yo creo que lo que de nuestra parte pues es un poco… Sí, de nuestra parte es un poco eso, ¿no? Esforzarnos en que lo que estamos haciendo sea responsable, que respete el contexto climático, socioeconómico, etc., ¿no? Bien. Sí. Y pues además de eso… Ejercer la profesión de manera responsable tanto para la ciudad, para nosotros como para donde sea que se esté trabajando, ¿no? Bien. Es muy importante. Otra parte también importante que pues lo hemos platicado y es característico dentro de… Es que nuestros equipos de trabajo tanto en obra como en la oficina como en… Proveedores. Proveedores, etc., tratamos de que sea una… estar generando esas redes de trabajo, ¿no? Y pues ahora sí que crecer todos juntos, no ser tan individualistas o envidiosos de compartir trabajo, etc., hacer colaboraciones, bla, bla. Todo esto pues nos ayuda a fin de cuentas a generar pues un impacto social en el Estado, ¿no? Buenísimo. Y en otros lugares también de… Nuestro granito. Ahorita mencionas algo bien interesante, Chava, porque dices colaborar, digo, es interesante saber cómo tratan una colaboración siendo cuatro arquitectos y a esto viene la otra… La otra… Digo… Sí, sí, sí. En serio, ¿no? Y viene la… No, es broma. Eso es un tema con seriedad. Es un punto que hablamos de que es una empresa con cuatro directrices y cómo se dividen las tareas en un despacho de cuatro arquitectos, ¿no? Sí, bueno, espérame, con el tema de, por ejemplo, las colaboraciones, ahí se pone buenísimo, porque como dices, ya somos cuatro y agrégale a veces que es un despacho o dos despachos con los que estamos colaborando un proyecto y pues ya son… Entonces van diez personas a una mesa a diseñar a veces, ¿no? A diseñar o a tirar ideas, básicamente es eso, ¿no? Claro. Siempre lo hemos dicho, o sea, si dos cabezas piensan mejor que uno, pues bueno, cuatro más, ¿no? Y luego seis y súmale otros dos y luego otros dos… Tremendo proyecto, así es. Sí, proyectazo, ¿no? Correcto. Excelente. Bien, chava. Ahora, esto va más allá de un tema creativo hacia un tema empresarial, ¿no? En el que debe tener sus muchas ventajas y algunas desventajas también, ¿por qué no? Ser cuatro socios en una empresa creativa. En el caso de las ventajas, ¿qué alcances les ha dado esta situación? Yo creo que es interesante esa pregunta porque, pues digo, al ser cuatro personas diferentes, que es lo interesante que seamos diferentes, pues bueno, cada uno entiende su rol, el rol que forma, el rol que hace en la oficina, y entonces entendemos muy bien lo que hace el otro y sabemos perfectamente hasta dónde podemos hacer y cómo podemos entre todos resolver un problema, ¿no? Claro. O qué le gusta. O qué le gusta, o cómo abordar, etcétera, un tema, etcétera. Entonces, si fuéramos todos iguales, pues igual ya habiéramos tronado hace mucho tiempo, yo creo, ¿no? Claro. Yo creo que el secreto es que seamos diferentes todos, ¿no? Y aquí se despliega el tema de, bueno, ustedes como despacho construyen. La tendencia en algunos despachos ahora es dejar de construir, ¿no? Ustedes, este equipo de cuatro personas y, bueno, y la gente que integra la oficina, les permite dar una atención especial a la construcción. ¿Cómo han desarrollado esto, Carlos y Manolo? Pues, pues realmente no triangulamos mucho, ¿no? Nosotros somos la línea directa con el cliente y nos vamos con ellos desde un principio. O sea, cuando elaboramos el proyecto, salvamos sus necesidades, salvamos qué les gusta, qué no les gusta, lo vamos rebotando con ellos hasta aterrizar la idea. Elaboramos el proyecto, elaboramos las ingenierías, elaboramos toda la coordinación y cuando arranca la obra, pues ya se familiarizaron con nosotros. Pues nos tenemos, vamos a decir, confianza, hablamos porque cuando entramos a temas de obra, pues es más complicado. Hay temas de números, hay temas de roces, ¿no? O sea, no todos están diciendo. Pero ya tenemos cierta relación cliente y despacho y, pues eso nos ha llevado a salir adelante en la parte de la obra. Y eso que contrasta con el despacho, pues al final cada quien se reparte tareas distintas entre nosotros cuatro, ¿no? Además de que el, perdón que te interrumpa, el proceso de diseño se lleva todavía a la obra, que eso es lo que nos parece muy interesante porque desde el diseño, o sea, desde el papel, hay cosas que a veces no te das cuenta ya en obra. Y, oye, pues si cambiamos esto, obviamente con consentimiento del cliente y si se puede, pero a veces se llega a un resultado mucho más interesante y eso nos parece fundamental, ¿no? Claro, incluso el caso, Carlos, como decías, de hacer proyectos en otros lados, algunos de ustedes se han ido a otros estados de la república a supervisar personalmente esa construcción, ¿no? Es tu caso en ese punto en específico. Sí, pues tenemos proyectos en algunas partes del sureste y, pues bueno, nos hemos tenido que mover. Y, pues, está interesante porque le prestamos la misma atención al proyecto, no se descuidan otras cosas, ¿no? Que siendo cuatro podemos hacer muchas cosas y, además, pues estando allá en este ejemplo en Ciudad del Carmen, pues se abren posibilidades de nuevos proyectos, nuevos clientes y eso también es muy interesante, ¿no? Bueno, buenísimo. Ahora, tocamos el tema el otro día, Salvador y Felipe, de la tipología de proyectos. Hay proyectos comerciales, hay proyectos que son más un negocio inmobiliario u otros de carácter privado. ¿En qué medida se le da a cada uno su importancia, no? Porque aquí se abre un abanico de posibilidades y tipos de proyectos que se pueden desarrollar. Claro, pues, proyectos privados como casas, o sea, obviamente el grado de detalle es mucho mayor. Estás hablando del patrimonio generalmente de tu cliente, ¿no? O sea, probablemente ese proyecto lo va a disfrutar probablemente toda su vida o probablemente unos 30 años luego cambia. A diferencia de algunos proyectos con un interés más comercial, pues obviamente el interés mismo del cliente y de inversión no es el mismo, ¿no? Es más bien algo redituable. Así es. Y, obviamente, el grado de detalle no puede ser el mismo porque el mismo cliente no lo permite. Eso no quiere decir que no pongas lo mejor de ti en ese proyecto, ¿no? Lo haga resaltar para que también sea un proyecto exitosamente, ¿no? Y en los diferentes giros nosotros, digo, en los múltiples proyectos que hemos participado de varios giros comercial, inmobiliario, habitacional, restaurantes y demás, pues enteramos que las necesidades son distintas, como dice Felipe. O sea, ¿qué es lo que importa en un proyecto inmobiliario? Que el negocio salga por parte del inversionista. O sea, que nosotros generamos una arquitectura de calidad, un negocio de calidad, porque vamos a pensar que hacemos un producto inmobiliario que lo vaya a comprar un tercero, queda en juego la reputación del inversionista, del desarrollador, del arquitecto, del constructor, ¿me explico? Entonces, y si tenemos por eso puesto limitado o un análisis financiero limitado, pues tenemos que ser creativos, no tanto en arquitectura, también en métodos constructivos. Entonces, eso es parte de lo que todos ya, o sea, nosotros con el tiempo hemos ido aprendiendo. Desarrollando. Y puntualmente la pregunta como, ¿cuál tiene más o menor importancia? En realidad yo creo que aunque sean abordados de forma diferente y las intenciones de cada proyecto sean diferentes, en realidad hemos hecho proyectos pequeñitos que le damos la misma importancia que a unos departamentos o yo que sé, ¿no? Entre todo este abanico de posibilidades que estamos platicando, ¿dónde entra el tema de la arquitectura de sentidos? Esta parte poética que como arquitecto nos encanta platicar y las sensaciones y la sutileza de la sombra, la luz, olores en algunos casos. Algunos proyectos te permiten más detalle, pero ¿cómo meterlo? Yo creo que desde el principio, más bien cuando inicias un proyecto, pues tienes que saber cuál es la intención que tiene el mismo, ¿no? Y pensando en esa intención vas dirigiendo, pues, cuál es el camino del proyecto, ¿no? Sí. De entrada, cómo lo vas y resolviendo y la parte, vamos a decir, sensorial y etcétera, pues es eso, ¿no? ¿Cómo le vas a dar, cuáles son tus intenciones en cuanto a qué sensaciones quieres que se sientan en X espacio o yo que sé? No, muchas veces esto se puede traducir más fácil, por ejemplo, en una casa, ¿no? En una casa es mucho más fácil darle un sentido sensorial. También porque puede ser personal, ¿no? Claro, igual depende mucho del entorno. O sea, no vas a poder lograr de la misma manera hacer un espacio, digamos, más agradable cuando estás dentro de la urbe, ¿no? O de tener un proyecto que estás haciéndolo dentro de la selva. Claro. Influyen todos sus factores, ¿no? La sensación del proyecto se presta más a hacer algo más sensorial y de ese aspecto cuando estás rodeado de un entorno específico. No vas a poder lograr lo mismo dentro de la ciudad en muchos casos. Claro. O sea, hay niveles, ¿no? También puedes lograr un vestíbulo de un edificio y que tengas alguna intención de claro-oscuro, no sé, pero hay muchas maneras y siempre tratamos de meter lo que se pueda, ¿no? Y siempre, siempre está ahí intrínseco. Buenísimo. Buen concepto, Carlos. Ahora nos vamos con una rola que también nos dejan. Es Exits Defaults. Decías, Chava, esta rola les deja un rollo como de salir de lo normal un poquito. ¿Cómo va? Sí, sí. Bueno, yo, esta canción, pues, yo se las propuse principalmente como pensando en que es una, es un grupo relativamente nuevo. Vaya que se está dando a conocer mucho más. Y yo la interpreto, la letra como tal, como, pues, como el estar, ver en dónde estás parado, ver que quizás todo esté mal a tu alrededor, etcétera. Y cómo encuentras esa salida, ¿no? Que está, pues, muchas veces relacionado con lo que, con lo que hacemos nosotros, ¿no? Buscar soluciones y salidas a un problema, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí un poco la idea. La idea. Buenísimo. Pues, vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. Es que, es que me equivoqué, ya me está regañando que sale hasta el otro. Uy, es el 42. Ah, mira, sí lo había. Sí lo había. ¿Te ha pasado? No, sí, güey. Sí, sí está cortado. Sí, lo que pasa es que es un corte con rola, otro corte sin rola. Lo que pasa es que creo que me emocioné con la canción, la anoté aquí y dije, pues, vamos a meterle ese sentimiento, ¿no? Pues, bien, bien, bien. No, pero no la van a meter ahorita. Sí, sí, por supuesto que sí. Ok. Pero no la van a meter ahorita, ¿no? ¿Qué? La virgüe. La rola. Ah. Tranquilo. Ya bajó a los switch, güey, ya, ya. Vámonos. Cerró cortina. Cortina, ¿no? Oye, este, ese tema está complicado, güey. ¿Cuál? El tema del tema sensorial, etcétera, porque es lo platicamos el otro día un poco, güey. O sea, no es lo mismo, como que muchas veces como con la experiencia que tienes, ya lo obvias en un, por ejemplo, en una plaza comercial, ya como que lo intupe. Un sentido de lo comercial y de lo que debes ver. Para mí lo difícil para mí es definir, ¿qué define sensorial y qué define? O sea, con tener, por ejemplo, un pasillo, que tengas un pasillo, lo que decías, tres metros, con una altura que digas, oye, me siento muy bien aquí, está muy agradable. No, eso es además, eso es... Es espacio. No, pero ya depende hasta qué punto. A qué te haga sentir ese espacio a ti. Sí, pero a mí se me diría como ir, eso pues lo hace generalmente todo el mundo, pero yo me voy más allá, digamos, de los aspectos de algo sensorial como la casa de Gilardio. O sea, los aspectos a los que yo creo que se refieren ustedes. Sí, sí. Como a ese grado un poco más allá. Sí, pero este lo da un pasillo, un remate, una entrada de luz. Emocional, o sea, yo por eso está más emocional. Yo creo que cuando lo... Esa, es una… Hay alcances dentro del tema. Exacto, o sea, hay varias... Es una barra que tú ves y esto. O sea, por ejemplo, un remate visual o un pasillo, un padre y eso, pero de pie en el giro también. El usuario experimente ya en el espacio alguna sensación, la que sea, allí es cuando estás haciendo este tipo de arquitectura. que en realidad prácticamente toda la arquitectura lo tiene. Oye, me siento seguro, me siento muy alto y me siento como que no estoy a gusto aquí, quiero algo más a escala. ¿Cómo lo logras o no? Tienes que ver los factores de que tienes un usuario o mil en una plaza. O en unos departamentos. Una plaza comercial puede estar muy padre, muy bonita y todo, pero luego está muy sensorial, pero no sirva nada. Y si lo combinas, o sea, la parte que sea impresionante, que sea un proyecto novedoso, que sea un proyecto rentable, que sea un proyecto que la gente lo vaya a usar, ¿me explico? Ahí pueden ser ciertos puntos, como dice Talipe, que no necesariamente es que caiga una luz por ahí. Exacto. O sea, que entre si te sientes agradable estar en un lugar. Es que puede ser agradable o desagradable. O desagradable también. El chiste es como, compáralo con un cuadro de arte abstracto, güey, que mucha gente va a decir, ¿qué es esta madre? Y otros van a decir, ah, está chingón. O, ah, alguien se puede poner a llorar, ¿no? No, bro, tranquilo. Creo que sí, ya estarían un poco. Sí, digo, sabes, pero pasa. Y esa es la parte. Vamos, Alexander Lalicki, saludos. Alec Lalicki. Buena onda, dice Cuauh. Sí. Buena onda, Alec. Saludos especial. Saludos. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, con Taller Mexicano de Arquitectura, para los que nos acaban de sintonizar, también estamos en Facebook Live. Y bien, regresando al tema, el tema de sensaciones, nada más para cerrar, ¿no? Decía Manolo y Salvador durante el corte, hay alcances en este tema. También decía Carlos, puede ser algo muy sencillo, ¿no? Algo más básico. No tiene que ser una arquitectura, Luis Barragán, de la que hablas para tener sentimientos. ¿Puedes repetir lo que decías, Manolo? Sí, va a ver. Bueno, no exactamente, ¿no? Recapitulando. No, o sea, que sí, el aspecto sensorial de algún proyecto, depende del giro, depende del usuario. Le puedes dar gusto a uno, le tienes que dar gusto a varios. A varios, sí. O sea, es en el tema comercial, ahorita tenemos la fortuna de estar participando en varios proyectos comerciales, y sí, pues tenemos que pensar por varios temas, ¿no? Y poniendo la arquitectura en primer plano también. Claro. Entonces, tiene mucho que ver, pues no tanto detalle, sino cómo se siente la persona estando en el lugar. Así es. Qué tan atractivo es, cuánto tiempo va a pasar allá, hay que hacer un proyecto que sea agradable, no un ir y venir. O sea, hay varios factores, pero es un tema muy extenso. Pero igual yo siento que es dependiendo del giro del proyecto a desarrollar. Ahora, pueden haber estas diferentes sensaciones o alcances, pero ¿qué hay de un estilo, un lenguaje arquitectónico específico con el que una oficina se puede o no identificar? ¿Ustedes en qué corriente entran en este aspecto? Pues, la verdad, es más difícil de definir porque, aparte que somos cuatro, cada uno tiene la libertad de agarrar un proyecto, generalmente así manejamos. Cada uno empieza con un proyecto, lo empieza a desarrollar, luego en conjunto lo revisamos, pero la idea original, digamos, hasta cierto punto, viene de uno de nosotros cuatro al inicio, ¿no? Entonces, cada uno tiene la libertad de hacer el proyecto como mejor le parezca en cuanto a cómo se encuentre mentalmente el momento. Porque, mentalmente, cada año tú mismo vas cambiando tu estilo. Sí. Progresivamente cambia, viene. Entonces, definir un estilo entre nosotros cuatro está difícil, ¿no? Pero, a final de cuentas, lo que sale del despacho, aunque no tenemos un estilo tan marcado, puede decirse así, sentimos que... Pero, independientemente de que esté difícil o no, y que sea padre tener diferentes influencias... Digamos que no lo buscamos tener un estilo. O sea, no estamos como diciendo, espérate, acuérdate de usar ese tipo de ventana y acuérdate de tener ese material. Siempre es... No es nuestra idea. Es... Bien. Adelante, lo que salga, obviamente, revisándolo y todo, es lo que sale al final. Exacto, es mostrarnos cómo son y, por ejemplo, si ves los proyectos, como decíamos, no hay una línea muy marcada de que se vean iguales, pero, pues, es lo que son, ¿no? Es lo que Chava o Manolo o Felipe trae en ese momento porque se fue de viaje y vio algo y ahorita trae o está leyendo algo o acaba de ver algo. Siempre igual. Y lo trae, lo trae muy marcado y, pues, con lo que trae cada quien en el momento, ¿no? Y ahí sale, ¿no? Y eso irlo metiendo, ¿no? Sí, sí, o sea, siempre y cuando... Claro, hay cosas que tenemos muy marcadas en cuanto a... Funcionamientos. Funcionamientos y cosas en las que sí coincidimos, claro. Hablas, Felipe, de que utilizan responsables de proyectos o personas que son líderes de proyectos, ¿no? Sí. A la hora de dividir el trabajo, las responsabilidades, pero cómo entender a los clientes como un equipo de cuatro y cómo darse a entender con el cliente siendo cuatro. Bueno, no vamos los cuatro. Bueno. Por allá comenzó el equipo de... En alguna junta nos dijeron eso. Ya llegó el equipo de fútbol porque fuimos los cuatro. Se tendrían intimidados incluso porque llegan cuatro personas. Ya no es tan íntima la conversación que puede haber, ¿no? No, y ahorita por lo general, como todos llevamos clientes a la oficina, a fin de cuentas, el cliente que tuvo la confianza de llegar conmigo, Chava, yo lo llevo y yo llevo el proyecto con él, ¿no? Y hay muchas veces en las que pues alguien se satura de proyectos, por ejemplo, Manolo lleva muchos proyectos a la oficina y nos empezamos a repartir y pues sí, obviamente tiene que haber un acercamiento entre los encargados del proyecto, ¿no? Claro. Entonces, quizás Manolo le pueda seguir dando seguimiento a esa conexión con el cliente, pero tú ya vas como coordinador en general. Igual depende de qué esté haciendo una persona ahorita, ¿no? Para igual aliviar un poquito lo que viene siendo la monotonía. Si llevas diseñando casas por unos seis meses y cae un proyecto de apartamentos que no estás viendo tú, a lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Dame chance de... Dame chance de hacer un proyecto y refrescamos las ideas, ¿no? Dame chance de hacer ocho meses y ya no quiero. Quiero variar en el... Y el otro también quiere regresar a hacer casas. Y a todo dar, ¿no? Que pueda haber este juego de ejercicios. O irse a ver la obra, en fin. O irse de vacaciones a Carmen. O irse de vacaciones. Pero que eso no quiere decir que si yo tomo un proyecto, nadie de los demás se involucre. Yo llevo la batuta quizás en alguno, pero todos estamos para tener, pues, revisiones juntas, etcétera, toma de decisiones, este, ya vaya, más importantes. Al final el despacho es uno. O sea, la calidad de los proyectos que... O sea, los resultados que nosotros entreguimos a los clientes, pues, ellos traen la confianza del despacho. Así es. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos, pues, exponerle al cliente? Sí, claro. Ahora, en el punto, Felipe, decían, ¿cómo se presentan a la gente? Creo que vale la pena tocar el tema de las redes sociales. Ah. Y, ¿cómo esta herramienta ayuda a que ustedes se presenten hacia la gente en general? Y, para ustedes, ¿cómo debe ser usada esa herramienta? Sí, digo, es algo que ahorita está... Las páginas web creo que han ido en decadencia, digamos, en general. Ya casi nadie tiene una página web. Ya casi nadie va a revisar las páginas web. Tienes un portafolio a la mano por medio de... Especial, por ejemplo, Instagram que tienes. Claro. Tienes la facilidad de promover tu... Y ver con una retroalimentación de la gente los comentarios que hacen a tu trabajo, ¿no? Claro. Eso está muy bien. Inclusive una evolución de tu línea de trabajo, como lo que está diciendo, Felipe. O sea, si tú agarras nuestra lista y te vas para atrás, empiezas a ver, pues, no como hemos evolucionado en algo lineal, sino los distintos tipos de proyectos que hemos manejado, los distintos tipos de estilo, los distintos resultados, o sea, los distintos comentarios. En fin. Así es. Y es la manera más honesta de conocernos. O sea, desde lejos, desde alguien que está en Tapachula y quiere ver el taller mexicano de arquitectura y sale, pues, es lo que es, ¿no? O sea, no hay un lenguaje, son los proyectos que tenemos, cómo los tenemos. Sería absurdo no utilizar esta herramienta que está revolucionando el mundo de las redes sociales y cómo comunican las empresas y todo, pero, pues, es una herramienta que debemos... Sí, o sea, que tenemos... ¿A qué te refieres, Carlos, con la parte de presentar de manera honesta? Pues, porque, como decíamos, no tenemos un estilo, no pretendemos tener un estilo, ni ir hacia algún camino. Simplemente los proyectos, abordándolos o resolviéndolos como los hacemos, están ahí, ¿no? Bueno, y puede gustar o no, pero, pues, es lo que es, ¿no? Correcto. Ahora sí nos vamos con la rola que nos habías dejado, Chava. Junior nos la movió para este corte. Vamos a escucharla y ver, este, qué quiere decir para nosotros. Es broma, Junior, lo tenía que decir para que no pensara que era mi punto. Tremendo, Junior. Saludos a Isaac Zambra, nos está viendo. Isaac, saludos. Gaby Pérez, nos dice felicidades, más está Gaby. Ah, saludos muy especiales, maestra. Mario López. El Arquilover. El Arquilover. El Arquilover. ¿Quién más? Son los últimos que se han conectado. Tres personas. Saludos al Arquilover. Armando Escalante dice, inviten a Note o Nut. Emprendedores yucatecos con productos enfocados principalmente para arquitectos. Claro que sí. Les podemos mandar el Media Kit y ver, este, qué les interesa de la plataforma, ¿no? Así es. Han de estar buenos sus productos. Lo checamos con gusto, con gusto. Entonces, tenemos Educación Arquitectónica en la región. Podemos entrar con eso. Tenemos unos puntos allá, este, bueno, platicamos. ¿Pero de qué? Educación Arquitectónica. Nos hace falta algo que querías decir, creo, güey. ¿Qué qué era? Pues, nada, iba a completar algo ahí de lo que decíamos, de cómo platicábamos de... Yo no sé dónde está. Las redes. Chiapas. Chiapas. De que es interesante cuando llevas un proyecto. No sé por qué, güey. Nadie es ocurrente, chavo. ¿No conoces a nadie por allá? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Carajo, capachule. Prendió su modem de este tamaño que tiene su patata para... El site. Búsqueda avanzada. Deep Web Oye, bueno, el tema ¿Qué padre era? Educación arquitectónica en la región Que es lo que comenzamos platicando Antes de entrar al programa ¿Por qué tenemos un buen resultado? Como escuela de arquitectura yucateca En general, X por la universidad En general se ha dado un buen salto Decía a Philip Algo interesante Sí, pero eso se está dando también En otros estados de la república Estamos haciendo despachos jóvenes Muy capaces ¿Pero qué tenemos aquí en Yucatán En cuanto a educación? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad Que ustedes consideran en Yucatán? Y bueno, ¿qué es bueno? ¿Qué es bueno? ¿Qué se puede tomar? Podemos tomar la idea de que Mucha gente está optando por venir a estudiar a Yucatán Digamos de alguna manera Por razones a lo mejor De seguridad o X o de ciudad O sea, mucha gente decide estudiar arquitectura En Yucatán Eso va a marcar de alguna manera Hasta cierto punto del inicio de su carrera Se van a bañar de esta arquitectura Sí Claro Yucateca, ¿no está? Que es buena Sí, sí es buena Si regresan Y decir que le falta Que le falta a la educación también Sí, claro Sí, eso Yo creo que es importante Y es lo que nos enfocamos un poco Ahora sí que en hacer crítica No a una escuela en particular Sino a A la escuela A la escuela en general A cómo creemos que la arquitectura debería Aunque yo creo que podemos decirlo Porque la verdad Si hay escuelas buenas de arquitectura O sea, puedes decir No, pero en Yucatán Específicamente Sí Sí, no, no O sea, yo no hablo de una Enriquecer algunas actividades Que están dando Como escuela de arquitectura En Yucatán ¿Ah, en Yucatán? Por ejemplo, Marista Sí O sea, digo La Marista puede ser una buena escuela Como la Wadi, por ejemplo No, así me partieron el alma Que me tocan putos en frente Sí, no Por eso te dijimos Que te pones así, güey Manolo, sí te dije Es que refleja aquí Claro, sé Acéptalo ya Oye, yo no Yo no sé si hablaría de escuelas En particular O vuélvete curioso No, nos referimos a escuelas Escuelas El aprendizaje de arquitectura En el estado Sí No como universidad No una universidad Sí O sea, yo como Bueno Ahorita lo puedo comentar, ¿no? Pero, por ejemplo Lo que platicamos es que La arquitectura tiene que Enseñarse y aprenderse más Con Sobre A base de ejercicios reales En campo Claro Solución de problemas Lo que te decía, ¿no? O sea, ponía yo el ejemplo Por ejemplo De cuando estuve haciendo tesis Que me tocó con Con este Artigas Que saludos Y está por ahí En el Face Este Ya estamos Que él me Él me enseñó realmente Como a investigar Y aprender a A solucionar los problemas Que tienes que solucionar Claro Estoy de acuerdo O sea, no Que no lo esperes Todo masticado Y en la boca Sino que tú Vayas a solucionar Sí, definitivamente Debe ser como un O sea, el primer Interesado en tu educación Profesional Es tú Entonces Depende de ti El alcance ¿No? Y pues También como que Arquitectura Mucha gente lo agarra Yo creo También por moda No sé si es Sí, definitivamente Porque hay desarrollo Inmobiliario Entonces Eso también Le das el billete Como que dices Buen negocio No, es el efecto townhouse O sea, es el arquitecto Hago 80 townhouses Y está Yo siento el stando En la torre Sí Privada Sí O sea, digo Se tiene que cambiar En un módulo Bueno, pero Al fin de cuentas Hay comercio No, sí, sí, sí O sea, digo Obviamente Saludos a los cuatro Fantásticos Dice Isaac Zambra Saludos Isaac Gracias man Buen equipo Saludos, saludos O sea, ustedes Son los cuatro Fantásticos ¿Ah, sí? Claro Ah, pues Oye Saludos 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 No hay otros cuatro Personas de aquí No sé No le hay más No, pero sí El tema El tema De que lo que dices O sea, por moda Sí Y por Porque hay una demanda De oportunidad Así es Laboral Sí Hay oportunidades Yo creo que Pudiéramos definir Qué hay que enaltecer De la escuela De arquitectura En Yucatán Cuál es el área De oportunidad Que pudiéramos mejorar ¿No? Y comentarios Respecto a Posiblemente Eso no nos da más tiempo de más Nos da esos dos que dijiste Y hacia dónde va Yucatán Y hacia dónde va Yucatán Sí ¿Quién le va a decir? Los cuatro ¿Los cuatro al mismo tiempo? Es una frase Es una frase corta, Manolo Ok ¿Quieres decirlo? ¿Hacia dónde va Yucatán? ¿Hacia dónde va Yucatán? Dile tú Se está haciendo más abierto A estímulos externos De los cuales Hay que saber distinguir Cuáles sí tomar Y cuáles desechar Está bien Excelente ¿Correcto, no? Ok Es correcto Sí Arquitecto, regullero ¿Algo más? Gracias por invitar A los demás socios Al programa Ah, te lo agradezco Chava, se me olvidó No, Manolo se enteró hoy Ayer Ayer Te dije la semana pasada Ah, pero me dijiste Que va a ser esa semana ¿Esta semana? Estás prestando atención Al socio No, es que ya está Está en el altar Ah, sí es cierto Ah, caray Oye, me dice mi viejo ¿De qué van a hablar? ¿De arquitectura O de matrimonio? Tómalo, chiquito Sí, no va Toma Ah, mira, igual allá Qué perrito, güey Bueno Bueno, Ángel Tondo ¿Qué? ¿Cómo? Pues somos los dos solteros Sí, claro Pues ya Estás muy ocupado hoy, Philip Tal vez nos vamos a conocer mejor No, le va a conocer No, le va a conocer A la gente Es una cola A este cabrío Es el diablo De la lotería Vamos, vamos En fin Tranquilo Tranquilo No se distraguen Con otros temas Pero va primero La conclusión De lo Ah, bueno Sí, tómalas ¿Es el matador? Ah Foto, foto ¿Tú te vas a voltear? Ah, bueno Sí, pues avisaste Pues Otra Te has puesto aquí Estás llorando, Manolo Excelente Entramos Conclusiones Son de Bayucetán Resultado Kiss FM ¿Seis? ¿Cómo sabes Cuando entras? Acá Pues güey Otras cosas Ni modo güey ¿Quién te mandó? Ya entramos Concéntate Saludos Isabela Peón Saludos 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 a Tapachula Saludos a Tapachula Tapachula que nos están escuchando De parte de Rebote Tú solito Lo ocurrente Que güey Eres bien ocurrente El otro día ¿Qué? ¿Te puedes recordar El día de tu bautizo Que dijiste hace rato? No La iglesia Donde te bautizaron Que buena memoria Que ve gente Estamos de vuelta Con más que arquitectura Para los que nos acaban De sintonizar Con Taller Mexicano De arquitectura Si es Ángel San Y les recuerdo Que Jefe Sevilla Es una empresa líder En el ramo De la infraestructura Para la construcción Como andaviaje Drenaje pluvial Y alcantarillado Grupo Fertero Sevilla Buenísimo Y bien Para el cierre de temas Tenemos la educación En Yucatán En el tema arquitectónico ¿Cómo creen ustedes Que O en qué punto Creen que nos encontramos En esta En esta buena Y Bueno Y excelente lucha Pues yo creo que Una buena posición A nivel nacional En mi punto de vista Creo que estamos en un Dentro del ranking En el Mejor por allá En los tops Ok Quien sabe Vaya a nivel nacional Quien sabe Quien sabe si Si una vez Apenas te gradúes Estés Vaya ya A un muy buen nivel Lo que si se ha Definitivamente no Yo creo que no Salvador Bueno lo que Lo que se ha notado Mucho Es que muchos Despachos De la región Están siendo Galardonados Y Que gusto Si Están haciendo notar Mucho Entonces Tal vez no hable Directamente De las escuelas De aquí Pero si del Del gremio Que está saliendo Y de lo que Desde antes De las generaciones Anteriores Como Augusto Quijano Etcétera Sobera Etcétera Que Han sido reconocidos Desde antes Pero hay nuevas generaciones Que están llegando Este Y que están Haciendo bien las cosas Y esto es bien visto A nivel nacional Yo creo Correcto Y pues Bueno y académicamente O sea sin embargo Eso académicamente Pues nosotros Como contratando gente Etcétera Nos damos cuenta De que Pues Sentimos que si Debería de cambiar Quizás un poco La metodología De enseñanza En las universidades ¿En qué sentido Salvador? En sentido Que creemos Que la arquitectura Es práctica Únicamente Y este Aunque tengas Necesitas tener Bases teóricas Pues a fin de cuentas Yo creo que Más que nada Tiene que ser Un tema De experimentación De Hacer ejercicios Reales En la ciudad En el contexto En el que vives De acuerdo En el campo Prueba y error Que a nosotros Prácticamente Así es como Crecimos Como oficina A prueba Y error Y pues Con un montón De investigación Trabajo en equipo Que es súper importante Los arquitectos Pues no somos Todólogos Aunque nos creamos Todólogos Muchas veces No lo somos Zapateros Los zapatos Siempre lo hemos dicho Y el diálogo Como en este caso Para escuchar Opiniones Críticas Y las mismas Colaboraciones Que hablábamos Hace rato Te hacen aprender O sea Muchas veces Colaborar un proyecto Con alguien Que tenga mucha más experiencia Pues te hace Aprender nuevas cosas Trabajar en equipo Y así sucesivamente Entonces creo que Hay mucho de eso aquí Hay muchos trabajos Muchas colaboraciones Entre despachos Hay buen gremio Y creo que eso Es algo que Hay que valorar Además de La calidad Ahora La pregunta Conclusión Del programa Taller mexicano De arquitectura Es ¿Hacia dónde va Yucatán? ¿Quién empieza? Pues Salvador Platicamos un poco De esto Y En mi opinión Lo podría decir Como que Yucatán Está subiendo En una curva De aprendizaje ¿No? Cada vez Está siendo Más abierto A Estímulos Externos ¿No? Mucha gente Está viniendo Y hay que aprender A tomar A distinguir Qué es lo bueno Que podemos tomar De toda De toda esta gente Que está viniendo A la ciudad ¿No? Y qué cosas Qué cosas Tenemos que cambiar Qué podemos tomar Y qué podemos Qué tenemos Que desechar ¿No? O sea Prácticamente es eso ¿No? Es muy bueno Pero es peligroso Entonces es ¿Cómo nos cuidamos De eso Carlos? Pues nada más Desde tu trinchera Cada quien haciendo Lo que debe de hacer Y yo creo que Y decías ¿No? Valorar Valorar Y cuidar las tradiciones Y valores actuales Para no perderlos Que no se diluyan Con este Con este flujo De estímulos Que podemos Tener aquí En la ciudad Y en el estado Sí, yo creo que es importante Por ejemplo Que la gente Que viene de fuera Sí O sea No llegue a imponer Un modus vivendi ¿No? O sea Entre ellos Me incluyo yo Que Y nosotros La mayoría Somos Somos foráneos ¿No? Pero no llegar a imponer Tu modus vivendi A una ciudad Que pues Sigue siendo Bastante conservadora Entonces Pues bueno Y sobre todo Que se vive distinto ¿No? Claro No se le puede inyectar Un modus vivendi Que no es Simplemente respetar Pero además Pues eso es lo que Lo hace interesante ¿No? O sea La biodiversidad La cultura La naturaleza Que es lo que Por eso todo el mundo Está poniendo los ojos aquí Y no solo hablando Para venirse a vivir Sino en turismo Etcétera Entonces Pues eso es lo atractivo Y un desarrollo controlado También También Que bueno No solo es planearlo Sino implementarlo ¿No? Para que Así sea ¿Qué sigue Para Taller Mexicano De Arquitectura? Pues Seguir trabajando Yo creo O sea Número uno Cerrar este año Con varios proyectos Que hay por ahí Ahorita Pues la idea También es Seguir creciendo Por eso Lo que Platicábamos Hace rato Que no sabemos Si nos quedamos Si nos vamos De la oficina En la que estamos El tema De hacer equipos Como les decía Hace rato Es muy importante Para nosotros Y pues Aprender A delegar ¿No? Crecer Como oficina Crecer Como empresa ¿No? Bien Que no nada más Es la parte creativa Y la parte bonita De la arquitectura Sino también Existen números Existen varias cosas Seguir aprendiendo Básicamente Correcto Aprendiendo Y enseñando Lo que podamos Así que Por ejemplo A la gente Que está en la oficina Que muchas gracias A todos Por su trabajo Por su trabajo Por su trabajo En la oficina Para darte Para darte Todos los detalles Y puedas inscribirte Y asistir a este gran evento Que tenemos Aquí en Mérida Así es Angersan Gracias Bueno Se nos ha acabado el tiempo Muchas gracias A Kiss FM 97.7 Grupo Cipse Anglo Dorado Arquitectónico Jefe Sevilla Y Rochstone Que está en la casa Con nosotros Este Muchas gracias Y nos vemos El próximo miércoles Ah Con más arquitectura Que algo iba a decir Pero Si Te vi así como Como Ya estuvo Ya está Ah bueno Bye Les tapa la primera Ah Ah ok ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Ya le cortaste acá? Eh Ah 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 Gracias por ver el video.